¿Cómo están Amanda? Bienvenidos a TokenCroft Otra vez Asher aquí, conméselo en la cámara Yo, ¿qué les ha ido? Este... buenos días ¿Qué me dices de este precioso Yoshi's Rully World? El Epic Yarn El Epic Yarn de Yoshi Está increíblemente precioso wey, pero muéstranos, muéstranos Ahí va, ahí va, a ver, a ver qué tal me va Ahora sí, empezamos mal, tuvieron que apretar el botón A Shy Guys, ahí lo hicimos al parcel Veamos, agarra lo mismo, ok Puedes correr, puedes pasar, puedes ver pesado Sí Pequecores Había visto que pequecores te haces como carrito, ¿no? Te deshaces, ¿no? No, es que... Ya, 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 ya Ah, mira, lo agarraste Toma, ese Shy Guy Ojalá... Oye, ¿y qué le pasará a un Shy Guy que lo deshace así? Se irá al infierno Cuatro Social Secreto Secreto Ay, qué bonito se ve wey ¿ ты qué me dijiste? ¡Tengo que hacer mi voz en off wey! Es de Donise MB a Takashi Tzuka Don Arbillita según yo este juego es para pedir una disculpa del horrible Yoshi's New Island para 3DS de plano esta maravilla de la calazita oye y aquí mira el pinche alfombra es tu fan pero ya viste hasta ya tienes una bolota oye pero puedo ver en la alfombra hasta mis perros mirándose ¿y eso que es? el policista es grabando si está bien enfocado está excelentemente bien enfocado ¿estás tú preparado para ver tal viernes? este mi corazón se estremece mi corazón se estremece mi corazón se estremece ande te fuiste ahí por el baño ¿es la vida? si al parecer y es para brincar supongo ande orale que bonito esta wey es como esto en mi caso seguramente va a causar polémica mira mira un moño ahí abajo un moño ahí abajo un moño ahí abajo wey ¿a poco no puedes oler esto wey? ¿a poco no puedes así como como baja hay un moño ahí abajo wey? un moño negro como el de Alejandro Fernández o uno ahí ahí ah cabrón no sé oye mamá ¿por qué no tuviste la habilidad para coser esas cosas de chico? me encantaría echar la hueva ahí wey está más bonito que lo que hacía puro abuelita no mi abuelita puro suéter pitero oye ayer creo que era más difícil que no morirse te excediste ahí eh joven me excedí ahí voy me excedí me resupero al infante el hilito ya arbolito abuelito abuelito posteriormente ves tampoco me lo puedes sentir este mírese mírame 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 la pelucita mírame mírame esa pelucita pelo de pelo pelo de pelo hasta me da calor de esa peter que no podrías dormir con él qué dirías necesitas ponerte pants o en calzón te daría igual como calor yo creo que soy de piel priesta de esa piel que que si le pones este tipo de textura que suda suda es un chingo qué dices qué dices al intentar morder esa madre te te talla los dientes qué tal qué tal la de ti uy qué obo chica qué qué estás haciendo mamá el secreto ¿ kwán chica no m se si no 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 ¡si no nada tú Ah, tienes que echartelo Y ahora sí ya Ya el juego ya detectó que eres Un exterminador ¿Qué tal la chinga del que cose todo esto? El ilismo El abuelismo Yochi abuelita A ver, Pune, vas A ver Seguro vas a ser súper malo, Pune Pune, ¿cómo te sientes ante Ante la situación del abuelismo de esto? Ojalá de abuelita quisiera también El de este, este, este Now this is going to be a little different Instead of throwing balls of wool You're going to throw little ticks Can you see what they do? I don't know if you guys were watching the other people play before Here are some ticks, grab one and throw it as you would a yarn ball Just walk past and you'll collect them And then aim and throw A again A to aim and aim and throw Hazlo de nuevo And throwing Oh my god 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 No one's gone that high up before I didn't realize there were all those things up there El algodonismo, el algodonismo El algodonismo Oh 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 And it only lasts for a little while Oh yeah Oh yeah Este, también pueden probar este, escuchar el inglés de Pune Este puede ser un video donde finalmente su barba de gringo le haga justicia Realmente digas el joven habla inglés Donde que? El joven habla inglés Donde digas el joven aquí habla inglés Donde te refieras a la muchacha como güera A la muchacha Oye, la muchacha es muy amable, eh Eh, pero a la muchacha está contentísima de trabajar en Nintendo ¿Tú crees Pune? Yo digo que está contentísima La muchacha, estás contenta? Yo digo que la muchacha se encuentra en un periodo de éxtasis ¿Tú crees que la muchacha conocía a Yoshi antes de estar aquí? Yo creo que... Tal vez el de 64 Jajaja ¿Qué te hace pensar que conocí el de 64, brother? El de 64 todo el mundo lo conoce, güey ¡Yobo, tontillín! ¡Yobo, señores! Jálale, jálale, jálale con la lengua Jálale, 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 jálale Oye, el gamepad en este es puro reflejo, ¿verdad? Sí, mira Jálale, jálale Oye, oye Oye, oye Chao Chao, chao Oye Pune, este... Ya se va a acabar el video ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Está bien bonita esta disculpa Aparte de don Ardillita Don Ardillita Oye, y algo que quieras decirle a la muchacha que nos atendió Muchas gracias. Dile. Te invito a mi casa. De nada. Thank you so much for coming. Bye, guys.